la grabación. Buenas noches a todos, bienvenidos a una sesión más de este Journal Club, una sesión que teníamos pendiente, al fin, muchos de tus invitados que tenías para esa fecha se les cumplió, Patti, qué bueno que estás con nosotros, ya vimos quién era la mala influencia. Poquito, poquito. Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión, hoy vamos a hablar acerca del neuromonitoreo, el electroencefalograma en el paciente que se lleva hipotermia profunda y paro circulatorio, sabemos que esta técnica de repente es un poquito satanizada, tiene sus indicaciones, la verdad es que tiene sus indicaciones, pero la verdad es que también el hecho de tener controlado toda esta técnica, pues va a hacer que los resultados sean mucho mejores. La doctora Fátima Villanueva, ella es anestesióloga pediatra, regresada al Hospital Infantil de México y actualmente está participando en el programa con nuestro amigo Gustavo García en La Paz, Fatti, muchas felicidades porque sé que están haciendo un gran esfuerzo y pronto van a tener resultados que ustedes se merecen como grupo. Bienvenida y te cedo la palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. No, pues gracias por la invitación, Charly, pues sí, ahí vamos. Poco a poquito, pero con muchas ganas. Bueno, pues muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy. Buenas noches a todos. Pues sí, el tema lamentablemente no pudimos por cuestiones quirúrgicas darla hace casi ya tres semanas. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es el neuromonitoreo, específicamente de lo que es la utilización del electroencefalograma para cirugía cardíaca con esta técnica que es hipotermia profunda y parocirculatoria. Bueno, como objetivos de esta plática, pues vamos a dar una breve introducción de lo que es el neuromonitoreo para la cirugía cardíaca. Vamos a hacer la revisión de estos dos artículos que se enviaron, las conclusiones de estos artículos y una discusión de la importancia de este neuromonitoreo. Bueno, como sabemos, el neuromonitoreo, pues no es algo tan reciente. Sin embargo, a nivel de la población pediátrica, pues aún todavía no se tiene tanta utilización. Lo principal es que el neuromonitoreo que empezamos en nosotros durante el procedimiento quirúrgico fue para la valoración de la sedación, de la técnica anestésica que nosotros estamos ocupando, en este caso una anestesia general. El manejo de los anestésicos que nosotros tenemos para también con ello disminuir dosis excesivas de algunos medicamentos y con ello también tener una extubación temprana del manejo de todos estos pacientes. Ahora bien, para la cirugía cardíaca, pues se ha implementado como una medida de vigilancia y de protección para la valoración neurológica y con esto ver tanto la función como la perfusión, ya que como sabemos, los eventos neurológicos posteriores a una cirugía cardíaca tienen una incidencia hasta del 6%, lo cual refleja un aumento de la morbimortalidad de hasta un 21%. ¿Cómo vamos a llevar o cómo se ha llevado a cabo lo que es el neuromonitoreo durante estos procedimientos quirúrgicos? Pues lo mejor es que sea no invasivo, que sea de manera continua, de fácil colocación, que la detección de cualquier alteración sea rápida, eso nos lleva a los cambios en el nivel de la perfusión o de la función cerebral y actualmente pues los más utilizados son lo que es el electroencefalograma, que en algunos hospitales lo conocen o tienen lo que es el set line, el NIRS, que es uno de los más estudiados para cirugía cardíaca y la utilización del Doppler. Ahora bien, para el día de hoy vamos a hablar sobre todo de lo que es el electroencefalograma. Algo muy importante y como nosotros como anestesiólogos también actualmente es estar valorando al paciente con esta técnica, pues es ver el tipo de ondas que nosotros tengamos. La mayoría de los centros que tienen este tipo de monitoreo, no solo van a haber ondas, sino que tenemos números, sin embargo, la valoración de las ondas que se presentan durante el procedimiento es lo más importante. Ahora bien, también es importante que sepamos el tipo de ondas que se van a tener de acuerdo a la edad del paciente. En este caso, como podemos ver del lado izquierdo, tenemos las ondas que son normales, beta, alfa, theta y delta. Esto sobre todo nos van a hablar del paciente despierto hasta el paciente profundamente dormido. Y el del lado derecho, la imagen, pues son las ondas que son de mayor proporción durante la edad del paciente. En este caso, para pacientes que son de recién nacidos hasta 24 meses, la presencia de ondas delta es más de lo normal. A nivel de 2 hasta 6 años, las ondas theta son predominantes. De 6 a 12 años son las ondas alfa. Y por último, de los 12 años en la población hasta población adulta, pues las ondas beta. Y esto es muy importante que nosotros reconozcamos también para la utilización de este neuromonitoreo. Ahora sí, vamos a hablar específicamente de estos dos artículos. El primero nos habla de la utilización de la hipotermia profunda y paro circulatorio en la población pediátrica que va a entrar a cirugía cardíaca, pero que llevaron la utilización del neuromonitoreo con el electroencefalograma. Fue una revisión sistemática y de metanálisis. Como sabemos, la reparación quirúrgica de cualquier defecto congénito nos va a conllevar el riesgo a nivel cerebral. Y esto sobre todo en pacientes más pequeños. ¿Por qué? Porque es exactamente la etapa en donde tenemos el neurodesarrollo. Y por ello se han llevado o se ha buscado las mejores técnicas para la neuroprotección de estos pacientes. Y una de las técnicas que más se ha llegado o que se utilizó al principio fue lo que es el paro circulatorio con hipotermia profunda. Sin embargo, actualmente también se tiene ya la controversia del uso de la hipotermia con paro circulatorio, pues también va a ser un incremento en el riesgo de lesión a nivel del sistema nervioso. El electroencefalograma, en este caso, se ha utilizado más a nivel de la población adulta y a población pediátrica casi no se le ha colocado. Sin embargo, es o se busca una guía para ver el descenso gradual de la temperatura que nos va a llevar a un mejor pronóstico del paciente. Ahora bien, ¿por qué? La presencia de crisis convulsivas es uno de los eventos neurológicos más frecuentes que se tiene en la población que pasa cirugía cardíaca. De estas, clínicamente solamente se detectan de un 4 a un 20%. Ya con el electroencefalograma, de manera subclínica, se detectaron de 5 hasta el 26%. Podemos ver un aumento de la detección por medio de la utilización de este monitoreo. Bueno, el objetivo de esta revisión sistemática y metaanálisis se evaluaron todos los resultados después del paro circulatorio con hipotermia profunda con la utilización del neuromonitoreo con electroencefalograma en la población pediátrica. De los criterios de elección fue toda la población pediátrica menores de 18 años que entraran a cirugía cardíaca, que llevaran hasta una temperatura de 18 grados, pero sobre todo que tuvieran reporte del electroencefalograma. Se excluyeron todos aquellos los estudios que se llevaron en animales o que solo fueran reporte de un caso, aquellos que solamente hablaran de libros, aquellos que no tuvieran la información completa del monitoreo del electroencefalograma, la información llevó cualquier tipo de estudio, año, tamaño de muestra, no hubo ninguna interferencia con el lenguaje, los resultados más importantes fueron los resultados del electroencefalograma, la mortalidad que se tuvo en esos centros, la presencia también de accidentes cerebrovasculares o de convulsiones. Y otro tipo de resultados adicionales que también se llegaron a reportar fue la presencia de una lesión medular espinal, fallas renales, reintervención por sangrado o que la estancia hospitalaria y de la terapia que tanto lo llevaron. De todos los resultados fueron un total de 764 estudios, sin embargo, por todas las cuestiones de que se duplicaran los estudios o de que hubiera desacuerdo entre los tres evaluadores de los estudios o que no cumplieran con los criterios de inclusión, nos quedamos con solo 19 artículos, de los cuales fueron 10 que fueron ensayos clínicos y 9 fueron observacionales. La mayoría de los estudios se llevó a cabo en Estados Unidos. El seguimiento de estos pacientes se reportaba desde 48 horas hasta 10 años, sobre todo en los pacientes que se evaluaron allá en Estados Unidos. Los diferentes diagnósticos que se tomaron en cuenta fueron CIA, CIB, Tetralogia de Falot, Atresia Pulmonar y Síndrome de Hipoplasia de Corazón Izquierdo. Ahora, ¿qué reportaron los resultados? De todos los estudios que se llevaron a cabo, en 7 estudios, con un total de 337 pacientes, solo 47 reportaron presencia de crisis convulsivas de manera clínica, ¿sí? Si podemos observarla comparado al lado derecho, la tasa de convulsiones por el electroencefalograma fue más alta, con una menor cantidad de pacientes de 275, con un total de 39 reportes de crisis en el electroencefalograma. Otro tipo de anomalías que específicamente no reportan en el estudio, pero sí hablan que en 7 estudios reportaron cualquier tipo de anomalía en el electroencefalograma. La presentación de alteraciones neurológicas en total fue de un 29.8%. Esto iba desde accidentes cerebrovasculares en un 2.7%, lesiones a nivel de materia blanca en un 38%, presencia de parálisis cerebral, la presencia de trombosis y estas trombosis solamente se reflejaron en dos estudios. En cuanto al desarrollo psicomotor, se habla de diferentes estrategias que también se trataron como de comparar con respecto a la utilización también de la hipotermia. Con respecto al manejo del pH, se hizo la comparación entre lo que es la estrategia ALFASTAT contra PHASTAT, sin embargo, no se encontró ninguna diferencia significativa. Con respecto a los diagnósticos, se hablaba que aquellos que tuvieran C y B, que fueran manejados con ALFASTAT, tuvieron un puntaje más alto en cuanto al desarrollo neurológico, o sea, tenían menos repercusión. El diagnóstico del desarrollo psicomotor y desarrollo mental era mayor en la transposición de grandes arterias comparado con el diagnóstico de C y B y tetralogía de falota. En todos los diagnósticos, el índice del desarrollo mental es mayor que el índice psicomotor. Entonces, podemos observar que realmente la cuestión del coeficiente intelectual o la valoración mental es mejor que la motora en estos pacientes. A lo que sí nos refleja es que la prevalencia de mortalidad se va a incrementar hasta un 6.3% y esto lo reportaban solamente en seis estudios. Ahora, comparado con otro tipo de estrategias, de las estrategias que reportaban en el artículo era la perfusión cerebral anterógrada y con esta, al compararla, no hubo una diferencia con respecto a nuevas lesiones cerebrales. Sin embargo, sí hubo un aumento en la presencia de infarto cerebral en un 33%. En cuanto a lo motor y cognitivo, pues realmente no tuvieron ninguna diferencia. Ahora, otro tipo de estrategia, que eso pues obviamente es más del equipo que tengamos nosotros a nivel de perfusión, la utilización de flujos bajos, no difería en cuanto al estatus neurológico, ni en el IQ, ni en la memoria, ni en el desempeño académico del paciente. Se hablaba que tenía una mejor función motora, pero que la respuesta impulsiva del paciente o un mal comportamiento era muchísimo más frecuente en los pacientes en los que se utilizaba flujos bajos. Ahora, comparado con la glucosa, los niveles de glucosa que se van utilizando durante el soporte de nuestro paciente, eso es muy importante que recordemos que va a depender también tanto de la edad del paciente como del tipo y estrategia que se utilice. Lo que sí se veía reflejado es que la baja de glucosa a los 10 o 90 minutos del destete de la circulación extracorpórea predecía mayor riesgo de convulsiones detectadas, sin embargo, por el electroencefalograma, no de manera clínica. Por lo tanto, es mejor tener una normalización de la glucosa para que el electroencefalograma tenga una mejor respuesta y esta respuesta sea más rápida y continua para el destete del paciente. Ahora, una disminución de la glucosa nos hace tener un mayor riesgo de crisis convulsivas que la recuperación del paciente va a ser muchísimo más lenta a nivel del electroencefalograma independientemente de que el paro circulatorio o de la hipotermia sea mucho o poco. Dentro de la discusión, pues lo que se llegó es que demostró que la utilización del electroencefalograma nos va a ayudar a detectar más anormalidades neurológicas, que mayor tiempo de paro circulatorio y de hipotermia me va a llevar a una repercusión mayor neurológica y por lo tanto, una recuperación más lenta del electroencefalograma. La presencia de crisis convulsivas es un factor muy importante para que yo en el posoperatorio pueda tener más anormalidades neurológicas o retraso en el neurodesarrollo. El electroencefalograma detectó más los eventos convulsivos más que de manera clínica y por lo tanto, nos va a ayudar a una detección oportuna del manejo de estos pacientes. Un obstáculo importante para el uso del electroencefalograma es que no tenemos una guía básica solamente para cirugía pediátrica. La mayoría de los estudios son a nivel de población adulta, por lo tanto, para que nosotros podamos concluir que en la población pediátrica lo ideal es llevar el electroencefalograma 10, 15 minutos antes de manera isoeléctrica para que pueda entrar a paro, pues no está identificada. Y esto es sobre todo porque la actividad cerebral por edad etaria, pues va a ser completamente diferente. El estado isoeléctrico, como comento, representa el punto más bajo en el cual el metabolismo cerebral va a estar activo. Por lo tanto, es lo que buscamos para que nosotros podamos hacer una interrupción de la circulación y con ello tengamos menos efectos hipóxico-isquémicos y podamos lograr que pueda tolerar de mejor manera en el posoperatorio este manejo de esta técnica. Se ha tratado de dar un punto de corte, pero como comento, pues va a depender de muchos factores, no solo del uso de la hipotermia va a repercutir en el neurodesarrollo, sino que también yo haga un enframiento inadecuado de mi paciente o que haga un recalentamiento rápido del paciente o a la hora de manejar la bomba, la hemodilusión nos puede llevar también a diferentes alteraciones. Entonces, los cambios de temperaturas durante el enfriamiento y el recalentamiento van a estar asociados a diferentes cambios a nivel de la solubilidad de la sangre. Por lo tanto, se recomienda durante el recalentamiento, no quiero aunar mucho en esto porque esto también nos repercute mucho en el equipo que nosotros tengamos con nuestros perfusionistas para las diferentes estrategias del manejo de pH, tanto ALFASTAT como PHSTAT para evitar también aumentos bruscos en el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, aquí en el artículo hacían la recomendación de utilizar más la estrategia ALFASTAT como una protección cerebral y con ello disminuir el riesgo de edema cerebral. Por lo contrario, en los resultados neurológicos en bebés que se sometieron a estrategia pH-STAT en la cual la presión de CO2 se ajustó hasta 40 milímetros de mercurio para tratar de mantener un pH en 7.4 y temperatura hipotérmica del paciente. Sin embargo, pues para finalizar se requieren mayores estudios para poder definir esto de manera completa. Pero pues como comentamos, o sea, también depende mucho edad del paciente, diagnóstico, tiempo, o sea, la patología también es importante para el manejo de este paciente. El siguiente estudio es igual, habla sobre la utilización del electroencefalograma como un monitoreo para el arresto circulatorio con hipotermia, pero esta fue una revisión narrativa. también se trató o también justifica por qué utilizan la hipotermia como una manera de proteger el cerebro. A medida que disminuye la temperatura, como comento, también disminuye el metabolismo cerebral y esto nos va a llevar a que tengamos una neuroprotección. Sin embargo, el uso de otras técnicas que actualmente se tiene como las diferentes técnicas de perfusión cerebral que nos ayuda mucho el perfusionista, la neuromonitorización, los regímenes de fármacos que nosotros podemos manejar como neuroprotección, las alteraciones neurológicas pueden llegar a ocurrir independientemente de que utilicemos todo esto junto. Y la razón de que esto suceda pues realmente no tiene una razón completa. El uso del electroencefalograma lo justifican es que es una encuesta reciente sobre el uso de esta técnica durante cirugía de arco aórtico en pacientes adultos sugirió que solamente se hace en un 17% de los centros pero solo en la Unión Europea. No hay registros aquí exactamente en la población mexicana mucho menos a nivel institucional pues creo que muchos centros no contamos con este tipo de monitoreo sin embargo no quiero decir que no es importante. Entonces se llevó a cabo una revisión de estudios que hayan utilizado específicamente el electroencefalograma y los resultados que tuvieron en el perioperatorio al monitorizar el electroencefalograma ya sea niños y adultos. Entonces comparado con el otro estudio pues este se enfocó más en población adulta sin embargo pues sí metieron pacientes pediátricos y con esto se había de buscar la evidencia e identificó cualquier impacto que tuvieran en el posoperatorio de estos pacientes a nivel neurológico. Aquí como lo comento fueron pacientes de todas las edades que se sometieran a cualquier tipo de cirugía que involucrara paro circulatorio e hipotermia. Los estudios que se evaluaron fueron aquellos que tuvieran el electroencefalograma de manera perioperatorio los estudios que compararan la monitorización contra la no monitorización también se llevaron bueno entraron en este protocolo los resultados en el estado neurológico y la disfunción neurológica y todos los estudios se llevaron o lo que se recolectó fue desde estudios desde 1985 hasta mayo del 2022. la interpretación del electroencefalograma fue tanto subjetiva como cuantitativa de la actividad cortical que mínimo tomar en cuenta dos electrodos colocados en el escalpe. Entonces del total de los artículos identificados solamente fueron 393 y como siempre por todas las cuestiones de que no se cuenta con información completa no cumplía con los criterios específicos de la actividad cerebral o que no fueran cirugía cardíaca pues fue como se excluyeron y quedamos con solo 40 estudios por lo tanto aquí lo más importante y relevante es que la mayoría de los estudios fueron no comparativos que fueron 39 y solo uno hizo comparación entre la utilización y la no utilización la ventaja de esto es que este estudio comparativo fue sobre todo en pacientes neonatos la monitorización del electroencefalograma de manera intraoperatoria solamente se llevó en un 48% y posquirúrgicamente solamente un 5% de manera combinado tanto pre intra como posquirúrgica la dejaron en el 48% de de la mayoría de los estudios solo un centro el 15% fueron ensayos clínicos clínicos aleatorizados 45% de los estudios fueron retrospectivos de corte y el 40% de los estudios fueron prospectivos el 50% como comento lamentablemente se enfocó solo en población adulta la mayoría en Estados Unidos y que involucraran en el tipo de cirugía aorta proximal o de arco aórtico en total el número de pacientes más o menos por cada uno de los estudios oscilaba entre 6 o 791 pacientes entonces si podemos observar que hay una diferencia muy grande realmente para nosotros hacer una valoración adecuada de la utilización del electroencefalograma de los resultados obtenidos el 17 informaban que tenían un electroencefalograma alterado después del paro circulatorio con hipotermia y esto nos llevó a que se detectó una disfunción neurológica postoperatoria entonces el electroencefalograma durante el enfriamiento así como el recalentamiento del paciente nos puede ayudar para predecir el resultado postoperatorio evaluando no solo la profundidad anestésica que nosotros estamos teniendo sino para tratar de guiar la estrategia para el paro circulatorio de estos pacientes de un 0 a un 21% de estos pacientes tuvo una disfunción neurológica postoperatoria que podía ir solamente desde presentar confusión hasta grados más graves como por ejemplo parálisis que nos llevaran a detectar este tipo de alteraciones en los pacientes utilizaron estudios clínicos y de imagen en la valoración de estos pacientes desde lo más sencillo como la escala de valoración de coma de Glasgow el examen neurológico completo de estos pacientes en el postoperatorio y técnicas de imagen ya sea ultrasonido tomografía y resonancia esto fue desde que estuvo pre intra post y hasta que se fueran de alta hospitalaria de los seis estudios que utilizaron escalas para evaluar el desarrollo neurológico a largo plazo estos solamente fueron en niños esa fue una ventaja muy importante que la valoración que se llevó en el postoperatorio y el seguimiento a largo plazo fue solamente en los niños la mayoría de los estudios identificaron que tanto la presencia de crisis convulsivas como el aumento de alteración en el electroencefalograma no solamente actividad de leptiforme sino que tuvieran alteraciones en las ondas nos llevaba a malos resultados en la valoración neurológica postoperatoria el electroencefalograma se utilizó para la detección de convulsiones o para predecir la ocurrencia de convulsiones como ya comentaba solamente se detectaron de un 0 a un 21% pero de todos estos fueron de manera subclínica la presencia y la duración de inactividad electrocerebral antes del paro circulatorio fue usado solamente en 15 estudios y esto fue para tratar de dejarlo como un indicador de protección cerebral especial para el paciente de los 14 estudios fueron en adultos y uno fue en neonatos el estudio retrospectivo comparó directamente el resultado entre los pacientes que se sometieron con el electroencefalograma perioperatorio frente a un grupo control pero no especifican exactamente también se identificaron que la tasa más alta de repercusión neurológica nos iba a llevar a una morbimortalidad a presencia de accidentes cerebrovasculares a reintervenciones por hemorragia en los estudios con el electroencefalograma ya usado o guiándonos para el paro circulatorio otros parámetros incluyeron cambios también en la amplitud en la frecuencia o en la actividad cortical y con ello tratar no solo de detectar zonas de isquemia y con ello tratar de darle un manejo y esto también solamente se llevó a cabo o se reflejó en cuatro estudios este resultó en un cambio en la estrategia en algunos centros para la canulación para ver la profundidad de la hipotermia antes del paro circulatorio o para los diferentes manejos de flujos en la circulación extracorpórea como discusión ellos mencionan que el electroencefalograma perioperatorio en la cirugía cardíaca se va a utilizar para detectar las anomalías neurológicas las convulsiones o datos de isquemia y con ello poder guiar la profundidad ideal de la anestesia y de la hipotermia antes de que nosotros entremos a un paro con ello se puede predecir un resultado neurológico mejor y esto una mejor evolución de nuestro paciente sin embargo no hay estudios prospectivos que hagan la comparación entre la utilización y la no utilización tampoco se utilizó como una intervención primaria para la guía del uso de la hipotermia y con ello al paro circulatorio por lo tanto si hay una limitación para ocuparlo como una guía definitiva para mi toma de decisiones para el manejo de estos pacientes a manera de conclusión pues sí evidentemente tenemos una limitación en cuanto a la cantidad de estudios que hagan la comparación de la utilización del electroencefalograma y también algo muy importante es que no en muchos centros contamos con la utilización del electroencefalograma y a decir también que hace falta que nosotros poco a poco vayamos utilizándolo para que vayamos adaptándola a las ondas que nosotros visualizamos y con ello detectar más rápido cambios o alteraciones en la función cerebral muchas gracias a ti este pues la verdad es una charla muy muy interesante este no sé si tengamos dudas preguntas seguramente vas a tener ahí alguno de tus de tus colegas doctor Soriano adelante oye pues buenísima charla la verdad es de que para nosotros es muy importante esto y sobre todo si lo vamos a unar también al neurodesarrollo de los niños definitivamente va a tener un alto impacto pero quiero preguntarte este digo actualmente digo digo hay muchas formas de neuromonitoreo pero has sabido de estudios que tengamos este neuromonitoreo asociado ultrasonografía Doppler transcranial en donde midamos tal vez el índice de pulsatilidad los flujos este y para el seguimiento de todo esto la verdad es que en la mayoría de los que busqué o utilizan NIRS o utilizan el Doppler o utilizan el electroencefalograma cada uno solo ajá o sea no ha habido tampoco así estudios que hagan relación pero consideraría que sería yo creo que lo mejor pero pues si tuviésemos todo el recurso en la mayoría de los hospitales o sea por ejemplo pues ahí en el infantil si teníamos NIRS y el electroencefalograma pero a veces hasta la cabecita de nuestro paciente me impide colocar el sensor del NIRS y el sensor del electroencefalograma entonces pues a veces hay que valoro más el NIRS para perfusión o actividad cerebral que me refleja también actividad cerebral y perfusión entonces creo que eso es algo también como que lo que nos dificulta un poquitito y también pues el contar con el recurso en los hospitales es que es lo más difícil ¿no? el recurso porque hasta en los privados sufrimos de tenerlo o sea el neuromonitoreo continuo tal vez si ya pides el electroencefalograma completo no te lo prestan entonces hay veces que tienes que usar el del monitor y nada más es sectorial porque nada más te dice algunas zonas y ni siquiera tanto y el otro es el BIS ¿no? el que es grande que es como bilateral y que te habla de las dos cosas de actividad cerebral y pues del BIS propio ¿no? entonces digo y que te da como un factor predictivo creo en eso no soy experto para convulsiones pero yo creo que sí ojalá que alguien se anime algún día de hacer este estaría muy interesante ver el electroencefalograma y ver el doplo transcranial y ver ese índice de pulsatilidad y ver si no va a haber o sea sabes que este niño va a ir para y premia sabes que lo tuviste digo que ya esperemos que ya no haya tantas en 18 grados pero o sea es que lo tuviste en 18 grados y está elevando y está haciendo hiperemia etcétera y podemos hacer tal vez estrategias con los cambios que mencionaste de pH etcétera ¿no? y de CO2 sí muchas gracias muchas gracias tú muy buenas gracias gracias Manu primero tu maestro el doctor Pedro Castañeda te felicita desde Facebook la doctora Santillán doctor han tenido experiencia con el electroencefalograma de amplitud integrada y cuando se diría el momento apropiado para realizar un electroencefalograma en el periodo posoperatorio pues de hecho lo que el experiencia como tal acá no tenemos porque realmente no no lo solamente te contamos con el set line cuando estábamos ahí en el infantil y lamentablemente o lo que insisto para el jefe de la paz que tengamos un neuromonitoreo ese es el conflicto de interés pero la verdad es que no no se ha podido demostrar esa esa experiencia con nosotros pero si se habla en los artículos en la mayoría o más bien todos los que revisé que el monitoreo postoperatorio es desde que salga o sea nosotros podemos dejar el sensor directamente para que se siga valorando ahora bien también hay una repercusión importante si nosotros como anestesiólogos colocamos bloqueantes neuromusculares la cantidad de anestésico que nosotros utilizamos la valoración neurológica en el postoperatorio pues hay que esperarnos por eso es importante que nosotros como anestesiólogos también estemos valorando la profundidad anestésica entonces eso también es a lo que nosotros nos ha influido mucho más a utilizar este tipo de monitoreo para que nosotros salgamos a la terapia a entregar a nuestro paciente en una mejor condición para una extubación temprana que es lo que también se busca y que con ello también tengamos ese manejo neurológico de nuestro paciente acuerdísimo gracias por ahí David había levantado la mano no sé si ya se arrepintió aquí estamos aquí estamos David gusto saludarte adelante amigo felicitando a mi compañera y gran amiga Fátima una plática sensacional que uno sigue aprendiendo de sus compañeros igual gestionar los recursos para un neuromonitoreo es muchas veces muy difícil pero es una herramienta imprescindible porque al final de cuentas estamos durmiendo al paciente y debemos de saber en qué estado está falta bibliografía que documente los patrones que representa cada agente anestésico para saber qué imagen podemos ver en el espectrograma identificando los diferentes grupos etarios por las conexiones interneuronales que se van desarrollando y todo entonces sí hace falta que nos pongamos las pilas en eso y poder hacer una base de datos y fungirlo como referencia muchas felicidades Fátima gracias amigo de acuerdo fíjate que tengo un comentario aquí que me hace Lina ella está en Colombia dice que en su hospital tienen todas las cirugías de cardio NIRS durante y después si se necesita tenemos electroencefalograma rápido y Doppler si se necesita también cabe mencionar que es una unidad mixta de neurointensiva y es muy útil pero lo que tú decías Fati y digo a lo mejor se va a enojar conmigo pero creo que hoy en la actualidad hay programas que hacemos cirugía cardíaca que hay cosas que deben de ser imprescindibles y para mí así como muchas otras cosas que nosotros manejamos ya en el campo quirúrgico perfusión etcétera yo creo que este tipo de monitoreo es fundamental ¿por qué? porque a final de cuentas estamos viendo nosotros un periodo probablemente todo el perioperatorio lo que menos vemos o lo que menos pensamos es cómo está la parte neurológica o sea a final de cuentas hacemos una cirugía pensamos que todo está bien y entonces el corazón funciona bien y de repente vemos ahí algunas alteraciones que nos sorprenden yo tengo una muy mala experiencia en un paciente que operamos que tuvimos que canular vía cervical porque a la hora de abrir el esternón tuvimos una lesión miocárdica lo canulamos al parecer todo iba muy bien pero al final el niño hizo un daño cerebral irreversible y nos fue muy mal pero al final de cuentas esto es ya parte de las estrategias de prevención y de monitoreación que creo yo que deben ser imprescindibles por supuesto por supuesto que desafortunadamente bien lo decía Manuel no nada más en el ámbito público sino en el ámbito privado también pues sufrimos por estas cosas pero yo voto a favor de esto y bueno pues a final de cuentas también el que nosotros como cirujanos también pensemos en esta situación a veces estamos operando y estamos viendo el monitor y cómo está la presión y cómo está la saturación en bomba y oye por qué se desaturó oye por qué bajó la presión pero creo que este tema también de la parte neurológica la dejamos de lado nosotros nosotros muchas veces pensamos que ok una hipotermia profunda a ver es poquito y ya nos prolongamos y otra vez pero a final de cuentas ese tema del del estado neurológico del neurodesarrollo en el paciente operado el cardio creo que es un tema que al menos deberíamos de retomar para saber hacia dónde va en cuanto al seguimiento muchas felicidades un tema bastante interesante gracias a mí también sí la verdad es que por ejemplo ahí en el infantil o sea tenemos la ventaja lo tenemos y en muchas ocasiones no lo colocan los sensores la verdad es que se luchó porque se tuvieran los sensores adecuados para la edad del paciente porque también el colocar por ejemplo el NIRS de la población adulta ya no me cabe nada más en la cabecita del niño ir reportando precisamente qué tipo de alteraciones yo voy teniendo y con eso llevar una base un registro de qué alteraciones puedo llegar a presentar o qué momento es el de decir esperen hay que hacer algo más para la neuroprotección del paciente sí completamente de acuerdo completamente de acuerdo muy bien no sé si tengamos alguna otra pregunta comentario hola buenas noches Martita adelante sabía sabía que no podías faltar Martita doctora pues felicidades la verdad quiero decirle que para nosotros es importante todo este estos dispositivos de neuromonitoreo y que nosotros basamos hoy por hoy la perfusión en esos valores que nos brindan ya sean los basales y la verdad nos permite tomar diferentes estrategias llámese PH-STAT o ALF-STAT pero también estar observando los cambios que se suceden ya sea por disminución en la hemoglobina por hemodilusión porque se movieron inclusive las cánulas o se movieron los sensores de oximetría NIR entonces la verdad son dispositivos que ya que existen en el mercado o los pocos que podamos tener aprender a utilizarlos y aprender a interpretarlos para mejorar de diferentes ámbitos en el caso de nosotros del perfusionista modificar algunas estrategias que nos lleven a mantener esos basales y la verdad es que hoy por hoy nosotros también basamos mucho la perfusión midiendo esos NIR o ese neuromonitoreo nos ha dado la pauta a veces de pensar no solo la media nos habla de que tanto estamos profundiendo el cerebro sino también nos permite medir no solo como les decía con la presión media sino con el grado de hemodilusión mantener también una buena entrega de oxígeno y son factores que nos han permitido mejorar en la conducción de la profesión realmente los artículos de los que usted mencionó donde todavía no había nada establecido de qué importante o qué beneficio brinda una estrategia contra otra hay mucho que escribir desafortunadamente no lo hemos hecho hay muchos resultados como bien decía usted hay muchos resultados que podemos tener y que no hemos no hemos ni podido establecer en una base de datos de tal forma que por eso es que al final los artículos concluyen con que todavía faltan más estudios para poder definir exactamente cuál es la relación que existe entre es el neuromonitoreo con las estrategias basadas en la perfusión pero lo importante aquí es que cada vez que existe algún dispositivo nuevo en el mercado pues nosotros lo vayamos haciendo parte de nuestras estrategias y poder mejorar en este lado o en este ámbito la perfusión la verdad es que los artículos son temas muy importantes y que dejan mucho que seguir estudiando seguir aprendiendo y sobre todo seguir lo que dice usted seguir pidiendo de alguna manera estos diferentes dispositivos para que lleguen hacia el ámbito donde nos estamos desarrollando felicidades doctora muy buenos artículos gracias Martita a gusto en escucharte bueno ya el doctor Gustavo se comprometió sí sí funcionó pero pero sabes que mira arriba dice la doctora María Estés desafortunadamente como bien lo mencionas el recurso yo sé que esto no es culpa de Gustavo pues pero al final de cuentas sí sí afecta demasiado el tema del recurso en completar nuestros equipos y nuevamente o sea desafortunadamente te aprendes a trabajar sin ellos y de repente piensas bueno pues si siempre lo hemos hecho así bueno pues probablemente no sea tan necesario tan fundamental pero bueno pues siempre siempre es necesario ¿no? muy bien ¿alguna otra pregunta? comentario? muy bien Fati algo con lo que quieras concluir tu excelente charla pues nada pues muchas gracias yo creo que de aquí la valoración aunque sea neurológica antes de que nosotros metamos al paciente es muy importante ya ya de acuerdo al manejo y todo lo que tengamos pues ya el posoperatorio aunque sea como lo mencionan los artículos de manera clínica aunque sea pues eso nos va a ayudar ¿no? pero sin embargo ya vimos que la presencia de crisis convulsivas subclínicas es muy alto ¿no? entonces cuidado con eso de acuerdísimo pues nada pues agradecer a todos su presencia quiero comentarles que hoy tuvimos como un repunte en presencia me da mucho gusto eso todas las caras nuevas son siempre bienvenidos para todos los lunes les voy a dejar mi teléfono aquí en el chat por si alguien quiere que lo agreguemos al chat para que reciba toda esta la información me manda un mensajito y con todo gusto la próxima semana estamos en vísperas del mundial entonces un tema que seguramente va a atraer a mucha gente prevención de muerte súbita en el niño deportista por el doctor Ovidio Cortazar entonces pues bienvenidos la próxima semana por acá y bueno les hago llegar los artículos pues muchísimas gracias a todos que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana gracias Fatih nos vemos gracias buenas noches a todos